Esta semana tomate hemos comprado caja 240, 220, 200, 150 también hay, así hemos comprado. ¿Ha subido mucho? Ha subido, no nos alcanza para comprar. Pimentón también, esta bolsa 240, alberja 280, vainita 150, locoto, todo está caro, brócoli 80, 90 la bolsa. ¿Y qué les dicen? ¿Por qué está caro el producto? Nosotros compramos para humigarnos, abono, todo compramos nos dicen. Flete caro pagamos los dueños. ¿Cuándo creen que va a durar esto ustedes? Tiempito ya está caro. Sin embargo la alcaldía, nadie hace controles aquí. ¿Quién controla? Nadie no controla. Allá por mayorista deben controlar, ahí más caro nos venden los productos. ¿Qué le ha parecido el precio del tomate? Todo asusta, pues no solo del tomate, de todas las verduras han subido ahora. Ahorita me estoy enterando los otros precios y lo que estamos haciendo es reduciendo la cantidad o por último no llevarlo. ¿Lo ha encontrado más caro con relación a la semana pasada? Demasiado, el doble y el triple en algunos casos. Por último vamos a tener que reemplazar por otras cosas. O por último sembrar, pues vamos a llegar a lo antiguo. Vemos una gran alza del 300, 400% y hasta un poco más, sobre todo en el tomate. No me parecen bien porque está muy caro y además no quieren vender ni medio kilo, que uno no tiene mucha plata para comprar. La cebolla ha empezado a bajar, está llegando otra cebollita de Cochabamba porque no estaba llegando. ¿Cuánto ha sido lo que ha bajado en una semana? En esta semana ha bajado un 2%, sí. Ya antes costaba 80, ahora está 70. ¿Y esto se va a mantener o hay posibilidades de que suba? Sí, esperemos que sí va a bajar, pues la papa está empezando a subir, está escaseando. ¿De dónde está proveniendo esta papa y por qué los proveedores le dicen que está más cara? Viene de Cochabamba y viene de aquí de los valles. La helada que está enfriando, pues no está traiendo mucho. ¿Entonces la previsión es de que la próxima semana suba? Sí, puede ser que suba, pero este mes siempre sube. En agosto al menos más sube, más caro. ¿Hasta cuándo estiman ustedes que va a haber estas alzas? Yo creo que hasta el mes de agosto. Nosotros no hacemos subir, son los mayoristas que nos dan así en esa suma. ¡Gracias!